bueno bienvenidos nuevamente a mi canal tenemos el esquema del vídeo anterior de una figura femenina recostada y vamos ahora empezar a darle un poco más de detalles cuidando la anatomía en este ejercicio dijimos que uno de nuestros objetivos es dibujar sí tener que utilizar goma de borrar estoy utilizando un lápiz 6b en este tipo de ejercicio vamos a tratar de ser bien veloces vamos a ser bien veloces porque no es un dibujo realista totalmente nuestro objetivo es hacer muchos dibujos muchos dibujos y para eso este tipo de ejercicio es para ganar velocidad ganar velocidad en el ejercicio anterior pueden ver el tiempo en el cual yo destine para hacer este tipo de ejercicio y ahora lo que estamos haciendo es redibujando cuidando más la anatomía de este ejercicio de este modelo a veces uno se enfrenta a un dibujo uno lo ve simple pero cuando uno está trabajando se da cuenta de que tiene tiene ciertos grados de dificultad que no es tan fácil como uno creía eso le pasa a todos los dibujantes aquí estamos corrigiendo errores me di cuenta que observando el modelo que a partir de esta línea bajaba un poco más el modelo que se va modificando el boceto o el esquema de movimiento no significa que obligatoriamente tenga que ir por ahí podemos ir modificando todo y como dije anteriormente sin utilizar goma de borrar para crear la seguridad y la independencia al dibujar al principio es muy difícil porque el estudiante al principio quiere borrar le molesta le molesta cada trazo y de esa manera se sienten mal cuando ven una línea donde ellos entienden que ahí no iba aquí tenemos el pie más adelante haremos ejercicios de manos de pies en este caso nos estamos concentrando básicamente con el modelo aquí podemos ver la sábana está recostada acá y parece que está bien hundida porque hay partes del modelo que no se nota totalmente entonces hay una deformaciones aquí abajo producto de esa sábana en la cual este modelo está recostada aquí se ve algo plano más adelante les voy a mostrar el modelo cuando estén un poco más avanzado para que vean de dónde yo estoy trabajando vamos a acercarlo para que se pueda observar de dónde estoy trabajando vamos a hacerlo rápidamente ok esta es la modelo que estoy utilizando la laptop vamos a volver acá a nuestro dibujo y y y y y y